Los Mochis, Sinaloa. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Sinaloa, entre Veracruz y San Francisco. La víctima fue identificada como Rubén Né, quien conducía con 56 años de edad. De acuerdo a los datos recabados, alrededor de las 6 y 20 horas, vecinos del hoyo Xiso escucharon tres detonaciones de arma de fuego, lugar de los hechos. Foto. El debate minutos más tarde se asomaron para ver qué había ocurrido y se percatron de que el cerco del domicilio de Rubén se encontraba abierto, y al asomarse al interior lo observaron sin vida, por lo que dieron aviso al 911. Minutos más tarde acudieron elementos preventivos, quienes tras confirmar lo ocurrido acordonaron la escena y solicitaron la presencia de personal de la vicefiscalía Zona Norte. Lugar de los hechos. Foto. El debate durante la diligencias, los peritos localizaron dos casquillos percutidos, al parecer calibre, 9 milímetros. El cuerpo fue trasladado más tarde a una funeraria, donde realizarían la necropsia de ley. En esta nota. La brain fue trasladada más tarde a una molestia. La evaluación…